Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. El día de hoy vengo a compartirles algunas de las ofertas que tendremos en la farmacia de Walgreens. Esto a partir del día domingo 18 de agosto y finalizarán el día sábado 24 de agosto. Algunos de ustedes me han dejado saber que les han aparecido nuevos PEAR. Algunos les han dado PEAR de porcentaje, otros que les dan un PEAR de cierta cantidad de descuento, por ejemplo, gastas 30, te descuentan 9 dólares. Algo otros que les han dado PEAR de gasta, gastas 30 dólares, te dan 9 mil puntos, gastas 15, te dan 2 mil puntos. Si usted tiene estos PEAR, aquí hay varias ofertas donde le pide gastar, donde usted puede aplicar sus PEAR de gasta y hay ofertas también donde dice compra que pues son más favorables para poder aplicar los cupones de porcentaje y lo que son los cupones donde ya le están dando una cantidad en específico que le estará descontando. En esta ocasión, por el momento, a mí no me han dado ningún PEAR. Voy a esperar a ver el día domingo, ya que como se los he mencionado, estos PEAR los da el sistema al azar y no todas las personas los recibimos. Aquí le estaré mostrando las ofertas. Ya en videos anteriores le he mostrado como usted puede armar su compra para poder aplicar esos PEAR y comenzamos. La primera oferta que tendremos esta semana que nos estará quedando a un buen precio son el detergente Thai. Son las botellas pequeñas de 37 a 40 onzas. También van a estar incluidos los Charmin y los Bounty, pero yo la oferta se las traigo con el detergente Thai. Estos estarán en promoción a 4.99 y la oferta consiste compra 2 y recibe 4 mil puntos. Así que aquí vamos a adquirir dos productos en los cuales nos da un total a pagar de 9.98. Para estos productos recibimos cupones en el P&G del mes de agosto de 2 dólares de descuento para un producto. Como este cupón es límite de un cupón idéntico por día, en la aplicación tenemos este cupón que es un cupón digital de 2 dólares. Así que para el segundo producto vamos a aplicar este cupón. Aquí nuestro total en cupones es de 4 dólares, los cuales bajan nuestro total a pagar a 5.98, pero estaremos recibiendo 4 mil puntos haciendo el precio final de la compra a 1.98 o a 99 centavos cada producto. Aquí como la oferta dice buy, compra, si usted tiene puntos puede pagar con puntos y recibir los puntos de la oferta. Dada las circunstancias que usted no tenga cupones manufactureros, si tiene el Registro Reward que ha obtenido de las ofertas de los cosméticos de Allmade, de Revlon o de los Cress, usted aquí los puede aplicar para que le quede mejor esta compra. La siguiente oferta es en los productos de Listering. Esta semana van a estar en promoción, gastas 10 dólares, recibe 5 mil puntos. La oferta yo se la traigo adquiriendo lo que son estas botellas pequeñas de 500 ml. En mi tienda están a precio regular de 5.99, en dos nos da un total a pagar de 11 dólares con 98 centavos. Para estos productos recibimos cupones manufactureros en el Smart Source del 11 de agosto de 1 dólar para un producto. También en la aplicación hay un cupón de 1 dólar y adicional en maximizandotusahorros.com hay un cupón para imprimir. Así que aquí vamos a aplicar dos de esos cupones, los cuales bajan nuestro total a pagar a 9.98. Aquí pues nos estarán regresando 5 mil puntos por gastar 10 haciendo el precio final de la compra a 4.98 o a 2 dólares y 49 centavos cada producto. Aquí si usted tiene algún perk que diga por ejemplo gastas 20 dólares te dan 5 mil puntos. Esta es una muy buena oferta para que usted la pueda agregar allí en ese perk para que le quede a un mejor precio estos productos. Y aquí como la oferta dice spend gasta, usted no puede pagar con puntos ya que si paga con puntos no va a recibir los puntos que le están ofreciendo en la oferta. Siguiente oferta es en los productos chic que esta semana van a estar en promoción, gasta 20 dólares y recibe 5 mil puntos. Van a estar participando las rasuradoras de hombre o de mujer a 8.99. Para ellas vamos a recibir cupón manufacturero de 2 dólares en los periódicos específicamente en el SmartSource del 18 de agosto. También van a estar participando lo que son las rasuradoras desechables estarán a 5.99. Para ellas vamos a recibir cupón de 3 dólares en ese mismo libro y también van a estar incluida lo que son la crema de afeitar a 2.99. Es de la marca Chic, ya sea las Edge o las Skin Timate estarán a 2.99. Para ellas también viene cupón de 1 dólar. La oferta yo se la traigo adquiriendo 3 rasuradoras desechables y lo que es una crema de afeitar. Aquí en estos 4 productos nos da un total a pagar de 20 dólares con 96 centavos. Estaremos aplicando los cupones que le acabo de mencionar. En esta ocasión como el cupón para las rasuradoras desechables, estos cupones son límites de dos cupones idénticos por día. Entonces vamos a aplicar dos de esos cupones que vienen en el SmartSource del 18 de agosto y para el tercer producto se nos está anunciando del circular que va a haber un cupón digital a partir del día domingo 18 de agosto para enviarlo a nuestra cuenta. Y para lo que es la crema de afeitar también viene un cupón de 1 dólar. Adicional se nos está anunciando que habrá un cupón en la aplicación. Así que aquí vamos a aplicar estos cuatro cupones manufactureros que son 10 dólares en descuento. Nos tocaría pagar 10 con 96 pero estaremos recibiendo 5 mil puntos por gastar 20 haciendo el precio final de esta compra a 5.96 o a 1 dólar y 49 centavos cada producto. Aquí si usted tiene un PER que dice SPEN gasta por ejemplo 20 dólares y te dan 4 mil puntos. Esta es una muy buena opción para poderlo aplicar ya que aquí usted estará recibiendo los puntos de ese PER y los puntos de la oferta. Le recuerdo aquí como la oferta dice SPEN usted no puede pagar con puntos ya que de lo contrario no va a recibir los puntos de la oferta. Siguiente oferta es en los productos Crest World B que prácticamente ha sido todo el mes compra 3 y recibe un registro de 7 dólares con la diferencia que ahora los productos estarán a 3.99 y es lo mismo van a estar incluidos selectos cepillos dental, pasta dental y enjuague bucal. Así que aquí vamos a agregar 3 productos que nos da un total a pagar de 11.97. Aquí únicamente yo le estoy aplicando dos cupones manufactureros que recibimos en el Retal Minot del 11 de agosto que es para la pasta dental Crest de 1 dólar. Estoy aplicando únicamente dos de esos cupones ya que el cupón es límite de dos cupones idénticos por día. Si usted tiene cupones digitales pues puede aplicar un cupón digital para el tercer producto. Aquí pues estos cupones bajan mi total a pagar a 9.97 pero estaré recibiendo el registro de 7 dólares haciendo el precio final de la compra a 2.97 o a 99 centavos cada producto. Aquí si usted tiene un cupón digital entonces su ahorro serían de 3 dólares. Prácticamente al final la compra le estaría quedando a un dólar con 97 centavos o a 65 centavos cada producto. Eso si usted aplica un tercer cupón. Y aquí como la oferta dice buy compra, usted puede pagar con puntos y va a imprimir su registro de award. Siguiente oferta es en los cosméticos de Olme y Revlon. Va a consistir gastas 15 dólares recibe un registro de 5 dólares. Aquí pues la oferta la estaremos haciendo con los cosméticos de Olme ya que los cosméticos de Revlon el cupón manufacturero que tenemos vence el día sábado 17 de agosto. Aquí les voy a hacer un breve ejemplo lo único que usted debe de cerciorarse que los productos que le voy a estar mostrando van a estar participando ya que aquí nos dice selectos productos. Primero vamos a estar haciendo el cálculo ya que estos cosméticos dice que van a estar a un 40 por ciento de descuento. Yo la oferta se la traigo adquiriendo lo que son las sombras individuales que son los cosméticos más económicos que están a 6.99. Allí le vamos a quitar lo que es el 40 por ciento que prácticamente son 2 dólares con 79 centavos. Entonces el precio final del producto nos estará quedando a 4.20 ya luego de aplicar el porcentaje. Así que ahora sí vamos a hacer el cálculo. ¿Por qué hago esto? Para las personas que vienen comenzando a utilizar cupones porque los porcentajes debemos de quitarlos antes. Estos se descuentan primero. Entonces aquí vamos a agregar cuatro productos sombras individuales. Nos da un total a pagar de 16 dólares con 80 centavos. Para estos cosméticos recibimos cupones manufactureros en el SmartSource del 4 de agosto de 3 dólares de descuento para un producto. Así que vamos a aplicar cuatro de esos cupones los cuales bajan nuestro total a pagar a 4.80 pero estaremos recibiendo 5 dólares en un Razer Award haciendo el precio final de la compra completamente gratis. Aquí como la oferta dice SPEN usted no puede pagar con puntos ya que de lo contrario no va a imprimir su Razer Award. Así que ojalá y estos cosméticos estén incluidos en esta oferta ya que le estarán quedando completamente gratis. Yo en mi tienda pues no hay cosméticos de All Made. Es por eso que ustedes no ven que realizo oferta en estos cosméticos. La siguiente oferta es en los productos del Johnson. Van a estar en promoción. Gastas 15 dólares. Recibe 5 mil puntos. Y van a estar en promoción. Compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. La última vez que adquirí estos productos en mi tienda estaban a 5 dólares con 29 centavos. Así que el segundo a mitad de precio 2.64. Como la oferta nos requiere gastar 15. Estaremos agregando cuatro productos que nos da un total a pagar de 15 dólares con 86 centavos. Para estos productos estamos esperando recibir cupones manufactureros en el Smart Source del 18 de agosto. Uno de 2 dólares de descuento para un producto y otro de un dólar para otro producto. Aquí nuestro total en cupones sería de 3 dólares. Aquí únicamente voy a estar aplicando un cupón para cada producto ya que el cupón dice que es límite de un cupón por compra por persona. Esta oferta nos va a quedar mejor si nos llegan a dar estos mismos cupones digitales. Así que aquí luego de aplicar estos dos cupones nos toca pagar 12 dólares con 86 centavos. Nos regresan lo que son 5 mil puntos por gastar 15 haciendo el precio final de la compra a 7.86 o a 1 dólar y 96 centavos cada uno. Aquí como la oferta dice Spend gasta no puede pagar con puntos ya que de lo contrario no va a recibir los puntos de la oferta. Aquí pues también usted lo puede combinar si tiene un perd donde le dice gasta y le quedarán mejor estos productos. Si nos dieran estos mismos cupones de forma digital el de 2 y del de un dólar para los productos entonces aquí nuestro total en cupones sería de 6 dólares los cuales bajarían nuestro total a pagar a 9.86 pero nos estarán regresando 5 mil puntos haciendo el precio final de la compra a 4.86 o a 1 dólar y 21 centavos cada producto que está mejor. Cuando les comparto este tipo de ofertas me preguntan si los productos de bebé califican para el club de belleza en Walgreens. No, no califican estos productos. Los siguientes productos van a estar en promoción son los L'Oreal El Vive. Cuando les compartí el circular hubo varias personas que me dijeron que estos productos realmente van a estar a dos por ocho y que luego de aplicar el cupón que está en el libro de Walgreens nos estarán quedando a dos por seis dólares. Pues yo entendí la oferta o la promoción de esta forma que los dos productos van a estar a dos por seis dólares y luego de aplicar ese cupón de dos dólares de descuento en dos podemos aplicar el cupón de tres dólares de descuento en dos que vamos a estar recibiendo en el Retal My Note del 18 de agosto. Aquí nos tocaría pagar un dólar o a 50 centavos cada producto. Si yo estoy en un error por favor sáquenme del mismo. ¿Qué opina usted? Los productos estarán a dos por ocho y nos estarán quedando a dos por seis luego de aplicar el cupón del libro de la tienda. Aquí si usted tiene puntos puede pagar con puntos para poder adquirir estos productos. Los siguientes productos en promoción son los conitos del Renewset. Estos van a estar a ochenta y nueve centavos. Para ello recibimos un cupón manufacturero en el Retal My Note del 11 de agosto que consiste compra cuatro y lleva dos gratis. Así que para poder utilizar ese cupón vamos a estar adquiriendo seis productos que nos da un total a pagar de cinco dólares con treinta y cuatro centavos. El cupón BOGO nos estará quitando el valor de dos productos que son unos setenta y ocho. Al final nos tocará pagar tres dólares con cincuenta y seis centavos o a cincuenta y nueve centavos cada producto. Otros productos en promoción son las sodas de Coca-Cola. El paquete de doce unidades estarán a tres por once noventa y siete. Dice que vamos a tener un cupón para enviar a nuestra cuenta de dos dólares para tres productos. Luego de aplicar ese cupón nos toca pagar nueve con noventa y siete o tres dólares y treinta y dos centavos cada producto. Otros productos en promoción son lo que son las Oreo a uno noventa y nueve. Vamos a estar adquiriendo dos en dos son tres tres punto noventa y ocho ya que para ellas recibimos cupones manufactureros en el SmartShort del 18 de agosto de setenta y cinco centavos para dos productos. Al final nos tocará pagar tres dólares con veintitrés centavos o a un dólar y dieciséis centavos cada uno. Otros productos que estarán en promoción son estos productos escolares. Estos suplementos estarán a siete por un dólar. También lo que es la botellita de palmolive, el jabón líquido de diez onzas estará a noventa y nueve centavos. Dice que en la aplicación vamos a tener un cupón de veinticinco centavos. Al final pagaríamos setenta y cuatro centavos por este producto. Otros productos que estarán en promoción son los platos del NICE. Estarán a dos por cuatro dólares aplicando este cupón que lo tendremos disponible en el circular. También lo que son las bolsitas del NICE, las de los sándwiches y para refrigerar. Estarán a noventa y nueve centavos aplicando este cupón que estará en el circular también. Otros productos que son escolares que estarán a cuarenta y nueve centavos. Ahí usted los va a poder ver marcados en su tienda. Lo que son las Arizonas, nuevamente a dos por un dólar. Siempre les muestro estos productos ya que cuando tenemos Razer Award y los queremos utilizar, estos pueden ser muy buenos productos de relleno para poder aplicar esos Razer Award. Y muy bien, estas son algunas de las ofertas que tendremos en la farmacia de Walgreens correspondiente para la semana del dieciocho al veinticuatro de agosto. Le recuerdo si la oferta o el PER que usted está aplicando, dice SPEN, no puede pagar con puntos. Si usted está aplicando un PER de porcentaje o que le está diciendo gastas treinta, te descuentan nueve dólares en tu compra, usted debe de quitar primero lo que son los cupones de la tienda. En este caso, si usted va a adquirir estos productos de L'Oréal El Vive, usted tiene que descontar estos dos dólares antes de llegar a ese valor, ya que estos cupones se descuentan antes. Otra pregunta que me hacen muy común, por ejemplo, tenemos esta oferta que dice gasta veinte, te dan cinco mil puntos. Maximiza tus ahorros. Yo tengo un PER que dice veinte por ciento en una compra de veinte dólares y quiero aplicarlo aquí. Ese PER usted debe de descontarlo antes de llegar a los veinte dólares, ya que si lo hace después va a quedar corta, no va a llegar a los veinte dólares, entonces no le van a estar dando sus puntos. Otra pregunta, tengo una Catalina que dice gasta veinte dólares, te dan cinco mil puntos. ¿La puedo combinar aquí? Sí, usted la puede combinar. Lo único que ese es el primer cupón que usted tiene que dar a escanear a su cajero. Ya luego usted da sus cupones de papel y de por último, pues, coloca su número de teléfono para que se le apliquen sus cupones digitales para que en este caso, pues, usted va a recibir sus cinco mil puntos por gastar veinte aquí de esta oferta y adicional va a estar recibiendo esos cinco mil puntos que le están ofreciendo por esa Catalina. Hay personas que me preguntan, ¿y esa Catalina dónde la consigo? Esa Catalina a nosotros nos la dan cuando hacemos compras y ahí se nos imprime y ya usted la puede utilizar. Si usted se encuentra una Catalina, digamos, también me suelen preguntar, yo me encontré una Catalina el otro día, ¿la puede utilizar? Sí, usted la puede utilizar, ya que lo que son las Catalinas y los Razer World no tienen número de tarjeta, no tienen número de cuenta, así que cualquier persona las puede utilizar. También me suelen preguntar, tengo un PERC que dice dos dólares de descuento en una compra de quince y tengo otro PERC que dice veinte por ciento en una compra de veinte dólares. Al hacer mi compra de veinte dólares se me van a aplicar los dos PERC? No. Primero se le va a aplicar el PERC de menor valor y si usted hace otra compra, entonces ahí sí se le va a aplicar el segundo PERC que en este caso sería el de veinte por ciento en su compra de veinte dólares. Espero y este vídeo haya sido de utilidad para usted. Como siempre se los menciono, trato de mostrarle las ofertas de una manera detallada, en la cual usted pueda comprender de una mejor forma la información, especialmente si viene comenzando a utilizar cupones, ya que también me dicen es muy complicado utilizar cupones en Walgreens. Sí, al principio es complicado, pero no se preocupe, todos aprendemos en el proceso. Aquí estamos para servirle, apoyarle en lo que se pueda. Si tiene alguna pregunta, déjela saber en los comentarios. También aquí en la descripción de este vídeo, ahí va a poder encontrar material. Le aconsejo que vea primero ese material. Si luego de ver ese material usted tiene pregunta, déjela saber en los comentarios. Si yo no le contesto en el momento, créame que hay personas que saben mucho de cómo aplicar cupones manufactureros y ellos pues también le pueden ayudar con la información que usted está solicitando. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día y hasta pronto.